bueno mi gente todo en la calle vea hoy 9 de diciembre que tristeza hermano vea que aquí va a ser el árbol más grande de cali se podía decir de colombia de compromiso tienen cali alcaldía el arbolito más grande de colombia se podía decir no en otras ocasiones los han iluminado siga esperando el arbolito vecina claro y van a iluminar esto acá hay nada no hoy 9 no tampoco no lo han prendido oiga no 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 qué tristeza hermano pues lo que hacemos hermano todavía la gente que tristeza y nada y espere y espere hoy para luces para que vean tampoco el aprendido yo vamos a siloé y mucha boca y lo que han dicho por aquí quiero poner todo el alumbrado que estaba en el papel escrito nada concejales y ahí metieron la ficha ustedes qué pasa concejales yo vamos a cali también estamos re pegados pero la calle bueno mi gente seguimos vea la misma comunidad instaló esto con todos sus esfuerzos y su dinero la misma comunidad vea hicieron un culibrí porque esa era la culibrí del año pero mire que le hicieron no fueron capaz de venir a ponerle la energía no le pusieron la energía hoy 9 de diciembre y no han venido a instalar la energía ni siquiera eso imagínese ya tan hermoso como se puede ver esto desde allá abajo desde los miradores de todos lados imagínese qué tristeza pueblo así no podemos y después dicen que torero les andeses quién es el que habla sandese mijo oiga ni la energía oiga que les cuesta venir y poner unos cuatro cables ni eso todo lo que prometieron acá hay nada que va hombre estoy enojado ya para acá ya es lo que ya